Dos hombres murieron, entre ellos un menor de edad y dos más resultaron lesionados tras ser atacados a balazos en una vivienda señalada como punto de venta de droga en Guadalupe. El ataque se registró cerca de las 20 horas en la casa con el número 4617 de la calle privada Esperanza en la colonia Nuevo Almaguer, luego de que hombres a bordo de una camioneta comenzaron a disparar a las víctimas, identificadas como Rolando Peñaflor Cardona, de 38 años, quien tenía antecedentes penales por robo con violencia, y el menor Jesús Daniel, de 15 años, quienes murieron en el sitio. Mientras que los lesionados, José Luis Reina Armendariz, de 29 años, quien tenía antecedentes por consumo de droga, y José Miguel García, de 15 años, fueron trasladados a hospitales de la localidad. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron la muerte de ambos hombres y trasladaron a los otros dos anosocomios. También llegaron elementos de la Policía Municipal para acordonar la zona, mientras que los ministeriales realizaban las indagatorias correspondientes.